Hola, 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 hola. Sí, sí, sí. ¿Qué pensás? Estoy nerviosa, ansiosa, emocionada. Tengo muchos sentimientos. Actúe en algo. Qué rico, mirá vos. Un billar, ¿eh? Un billar. Siempre me dice que ya no está enamorada, pero a las 3 de la mañana mañana, soy su egoíne, sé que la tengo encantada, en seco de la veo que está intoxicada. Camerita, shhh. Story time, como le colgamos todos los carteles ahí. ¿Tú eres de poder hasta acá? Ahí también. ¡Este está acá! ¡Es diamante! Sí, y esta también. ¿Verdad? En blanca la tengo en XL. Sí. Y con manga. Sí. ¿No? Sí. Sí. Ese tiene un decante. No, no. No, por favor. Sí. Lo que es el almuerzo de la noche. ¿Esto es el almuerzo tardío? No. Todo. Esto es lo más importante del día, ¿sí? Lo más importante. No hay que olvidarse. No te olvides nunca... Vamos a cenar. Ahora? 5 y 36. No almorcé. Por esa cena, por show, una hamburguesa. Amorecita hoy. Amorecita Mati, no? A la noche? Te di amorecita. Chao. Hoy va a ser el mejor show del año. Bienvenidos. Qué están comiendo? Una picada con café. No, no. Cómo andan? No me van a llamar. Soy su heroína, se te la tengo enganchado. En su copia veo que tan toxica. Ta buenisimo. Ta barro. Si no conoce de gorda te mato. Ta buenisimo. Buenisimo. Ella es Luz. Ella es Luz. Te van a pedir entrada. Hola, si. O usos. Para hoy? Este es el vaso que va enfrente del escenario A. Este es el vaso que va en el sillón. Por momentos de llanto, de emoción y demás. Tenemos que tener agua. Este es el vaso que va en el escenario B. Este es el vaso que me acompañe a mi todo el tiempo por atrás del escenario. En el caso de que a mi tenga sede, que se escape. No te puedo dar más info porque me están apuntando con un láser allá. No me enfoquen mucho al tiempo y me van a matar. La amenaza. No. No, 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 pero me lo estoy tocando. Estas por cortar la circulación. Pará. Pará, pará, pará. Chupará. No, no, porque me lo puedo. No, no, porque me lo puedo. Estaba hablando y me enterré así. ¿Lo viste? Llegando a las estrellitas Estas son las que van en la panza Muchos brillitos Tatuajes Me voy a cumplir Bien El alma y disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos Que esto es una locura Es una bendición muy grande Y yo también soy muy bendecida De estar con ustedes arriba del centro Y me aferro, me aferro a que todos alguna vez Fuimos a ese niño que quiso empezar un escenario como este Y una de mis chiquitas que se vio con cantar Siento un montón de personas Soy increíble, mis compas son increíbles Y soy súper listo La nena no se deja fácilmente La nena no se deja fácilmente Una perra reclusa Una perra reclusa Le gusta la tabuja Se empana en el jacuzzi Una loca fancy Mala pero cutie No existe nadie con permiso para ese booty Solo ve su cara por la magazine Todo loco con su cuerpo Están soñando con verla vis a vis El nene no quisiera con su sexy feel She gotta work like hearty She doesn't give up, I'm sorry If you don't touch my body Can be your shoe, come on me Haciendo el work like Riffle Haciendo el work like Riffle La están rompiendo Haciendo el work like Riffle Vamos, vamos Unión Unión Y Unión Unión Not Unión 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 Cédio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!